Se miran a alta velocidad Andan entre brechas y arroyos Se divierten a su modo por la ruta hasta la sierra Y las dunas por arena cargan lollos empolvados Ya pasaron varios días y el culo ya retornaron En un gran lujoso auto-ventil subió foto al Instagram El mentado chino R, administrando la empresa y se encuentra el changuito Los dos son parte del virus, también son buenos amigos En un Lamborghini por las brechas y las noches siempre son buenas Hay que jugar pocas nochesas Ya las apuestas aumentaron Entre copas de whisky y la solete se la jugaron Y esta es la bandera negra, ¡ay, mi modo! A la gente que nos ocupa siempre le echamos la mano Pues empezamos de abajo Con el cholo demostramos aquella del huracán Al rescate de personas también los jeeps andaban Allá en Europa se han paseado En caballos italianos 7458 El Ferrari del que hablo viene colisio romano Cenaron tranquilamente y en Ibiza se enfiestaron Aquí ya se terminó el descanso Ahí en Pulicha y trabajo ya acudimos al llamado Y los doños están cortados Y las mitos que ya necesitamos Ahí nos miramos al rato